Ahora Guerra me dice que ya estamos con la licenciada Sandra Rappo que nos va a contar esto que está ocurriendo aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en la República Argentina que tiene que ver con esta marcha en defensa de la educación pública y en respuesta al discurso del señor presidente en la noche de ayer. Muy buenas tardes Rappo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Manuel, muy buenas tardes. Bueno, tenemos una plaza de mayo desbordada todos los alrededores, no podés pasar, Callao y Corrientes, Callao a las puertas del Congreso, imposible todavía, no sé a qué hora van a tener la palabra, a qué hora va a ser el discurso, pero bueno, impresionante, impresionante la cantidad de gente. Bueno, era lo que todos queríamos, esperábamos, pero ver todo esto, sentirte al lado del otro donde... A ver, el tema de las banderías políticas a nosotros nos afecta porque todo acto es político en sí, pero bueno, la educación es transversal y como dijiste bien, es la educación pública, no es solo la universidad pública, es la educación pública, contra eso es lo que se está tentando, cada vez nos quitan más cosas, nos quitan tierra, nos quitan cualquier tipo de derecho, nos quitan todo. Y también ahora van por eso, porque aparte, pensemos que la educación es lo que te sirve para poder progresar, para poder desarrollar pensamiento crítico, no estamos hablando solamente de un título, es lo que nos permite saber, es lo que nos permite analizar y justamente nos quieren brutos, ellos lo son y pretenden que lastimarnos de esa misma manera, quitándonos todo, es lo que nos permite pensar y aparte sabemos que lo que es la educación, por ejemplo la primaria, es continente de un montón de situaciones que lastimosamente estamos viviendo, hablando incluso de la comida, pero te da una formación base y la universidad después se devuelve, la mayor parte de los estudiantes universitarios, no digo todos, pero que le dan valor a la universidad pública, a su vez son docentes y ganan dos mangos como docentes, o sea, viven de otra cosa y no llegan a 150 mil pesos dando cátedra y lo hacen porque están devolviendo parte de lo que recibieron, entonces es toda una cuestión social que es mucho más amplia, mucho más amplia, no tenés que haber estudiado en la universidad pública para defender los derechos porque la educación es transversal a toda clase social, desde los trabajadores, los mismos docentes, los sindicalistas, los partidarios políticos, los militantes, nos afecta a todos, a todos completamente, entonces hoy la marcha es esto, somos todos. Exactamente, mire, le voy a leer algo que me mandó el compañero Alberto Más, él es periodista, es el secretario general del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y dice, hoy el pueblo toma las calles en defensa de la educación pública, mi madre no terminó la escuela primaria, mi padre no terminó la escuela secundaria, yo soy licenciado en la administración de la UBA. Esta es una muestra, ¿no? Esta es una muestra más de algo que se repite por millones en la República Argentina, pero hay algo donde yo me quiero parar, Rappo, y le pido un cachito de paciencia que le estoy robando tiempo. En este sentido, este gobierno marca una condición que pocas veces se había visto en la República Argentina, ¿sí? Sí, simpacismo es malísimo. Exacto, exacto. Pero la brutalidad que tienen esta gente es algo, la verdad, que yo creo que en el mundo entero estamos quedando recontrapegados, ¿no? Me parece. Este presidente no puede decir... Estamos quedando recontrapegados de la vergüenza que tenemos como presidente, que la mayor parte de la gente que incluso lo votó no votó esto, de ninguna manera, de eso estoy muy segura, pero por ejemplo, en Barcelona, en otras ciudades importantes del mundo, no solamente de todas las ciudades de nuestra querida República Argentina, estaban... los planeros que viven en Barcelona, por ejemplo, estaban manifestándose, porque tenemos argentinos por muchos lados, y bueno, ¿qué nos van a acusar? ¿De que somos qué? ¿Somos planeros de qué? Claro. Para nada. Claro. Pero bueno, estamos pidiendo que la educación siga teniendo esta característica, si está en todas partes. Pero yo te interrumpí. Estaba diciendo... Mirá, ahora justo cuando usted me interrumpió, como siempre, Matías Zucari, que es un amigo del programa, que ha venido aquí al piso, dice, soy sociólogo gracias a la universidad pública, gratuita y de calidad. Miles de ejemplos se pueden citar, pero yo le hablaba de la brutalidad, de con qué manejan las palabras, ¿no? La gente de bien es la que me apoya, y si no me apoyás no sos gente de bien. Decir que esos 150 empresarios que había en un hotel que muy poca gente puede acceder en la República Argentina, que es el Hotel Yao Yao. Ustedes son héroes. Está bien que fuguen la plata, que la saquen fuera del país, que compren moneda extranjera en negro. Y yo digo, esto ni la dictadura se animó a decirlo públicamente. Más allá que lo hizo, ¿no? Más allá que lo hizo. Pero no se animaron a decirlo públicamente. Por eso te hablaba de cipallismo, de vendepatria, de entreguista. Eso es este gobierno. Nos quieren sacar todo. O sea, quieren que no exista Argentina. O sea, es muy loco. Odias a tu propio país. Odias a tu gente. La crueldad de lo que se está haciendo. Hablar de una baja de inflación, como el discurso de ayer, por ejemplo, ¿no? Entre tantas barbaridades. Después de lo que hizo, ¿no? Después que la llevó a cualquier lado. Claro, te subieron todos los precios, si hablemos de la comida. Unos porcentajes impresionantes es que ellos mismos subieron todos, nos reventaron el bolsillo, dejaron a la gente, están dejando a la gente morirse de hambre y morirse por falta de medicamentos. Y ahora ellos mismos bajan, pero después de que te reventaron todos los precios, que ya no hay nada, te bajan la inflación y te dicen como que eso es meritorio. Cuando ya hay un montón de fábricas, hay un montón de empresas que están cerrando. Nosotros funcionamos gracias a las pymes. Las están matando con los impuestazos. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué porcentaje? Parece que fuera un discurso de cuento, de otro... De otra realidad. No sé, no es de acá. Claro, totalmente. No, no, claramente. Y encima ahora van por nuestra riqueza intelectual, no solamente por nuestros recursos naturales, por nuestras fábricas, por todo, sino van a nuestra riqueza intelectual. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, te corta la posibilidad del pensamiento crítico. Un pueblo bruto se deja llevar. Un pueblo formado, con educación, no le podés vender cualquier cosa. No le podés vender un Conan, no le podés decir las estrellas me dijeron. Son políticas concretas de acción al margen de lo que uno pueda creer o no. Pero en la política, y más cuando estás gobernando, ¿haces o no haces? Sí, sí, claramente. Es simple. Claramente. Él también nos amenazó en el discurso del Hotel Yayao, y nos dijo que para el año que viene tiene 3.000 reformas más para presentar. Así que sabemos cuál es el final de esto. Rappo, yo la voy a despedir por ahora, seguramente la vamos a molestar más tarde. No me interrumpa, por favor. Por favor. Estoy al aire. No sería yo. Está bien. Diga, Rappo, diga. Diga lo que quiere decir. Una de las tantas frases que me encantó, que este empieza a ser el final de la era Milley. Y no estamos hablando de tiempos democráticos. Cuando matás al pueblo, el pueblo no se va a dejar. Eso es al margen de los tiempos que te puede decir que es lo que puede ver un gobierno. Un gobierno. Esto no es un gobierno. No es un gobierno de la gente. Bueno, muy bien. La despedimos, Rappo. Que pase bien.